Quién sabe tú, pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho que arde Y me da por llorar Las noches frías de estos tristes días Me han hecho cobarde Se le hace tarde a mis ojos que claman Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo Quién sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío, por Dios, que me muero Por volverte a ver Yo sé que sientes lo mismo, chiquita Quién sabe tú, pero yo ya no me hallo En ninguna parte Y solo en pensar te navego en las horas que vienen y van Las noches frías de estos tristes días Me han hecho cobarde Se le hace tarde a mis ojos que claman Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo Quién sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío, por Dios, que me muero Por volverte a ver A mí me parece este mundo vacío Yendo a mi me parece este mundo vacío Dijerno vacío